Hemos perdido un tesoro, hemos perdido un tesoro, no es fácil, no es fácil, esto era mi familia. Hablando de don Héctor, era una persona humilde, muy carismática, muy cariñosa, uno llegaba allí y atendía a uno muy bien, de hecho uno compraba y él llevaba la compra, se la llevaba uno al carro sin tener que pedírselo, era una amabilidad, preguntaba cómo estaba mi mamá, mi hermano, todo el mundo, realmente era como una persona de la familia. El hombre más honrado, el hombre más samaritano, el hombre que ayudaba a todo el mundo, teniendo o no teniendo dinero el cliente, siempre se llevaba cosas que necesitaba para su casa. Eso es todo, no hay más nada que decir, un tipo súper honrado.